En esta oportunidad estamos en comunicación telefónica con la arquitecta Marta Coca Balta. Vamos a conversar con ella por este caso que le hacíamos referencia a algunos minutos que tiene que ver con la iglesia San Juan Bautista de Guaral. Hay toda una controversia en que si se restaura la edificación o se reconstruye. Y obviamente la arquitecta Marta Coca Balta tiene una posición al respecto y está incluso pidiendo que la población también se pronuncie al respecto. Arquitecta, muy buenas tardes. Bienvenida a Líder Noticias. Buenas tardes, Lina. Muchas gracias por esta oportunidad. Por favor, coméntenos en primer lugar el contexto de este caso. ¿Cómo se inicia todo este reclamo que ahora mantiene preocupados a un sector de Guaral? Sí, claro, cómo no. Mira, hace más de un año, en el mes de febrero, se cayó el techo de la iglesia San Juan Bautista. Se derrumbó parte del techo porque ya se encontraba bastante deteriorado, ¿no? A causa de una mala reparación que habían hecho y por las inclemencias del tiempo, ¿no? Se había acumulado mucha humedad y el techo se dio. El techo es de madera. A raíz de este suceso, bueno, se habló de que había que hacer una restauración porque la iglesia San Juan Bautista es patrimonio cultural de la nación. Entonces, lo que cabe en este caso es hacer una restauración. A propósito de ello, yo había estado conversando con el párroco antes de que se caiera el techo y viendo la necesidad de que había que hacer algo, ¿no? Con motivo ya de cuando se cae el techo, vino una arquitecta del Ministerio de Cultura, hizo una inspección y le dio algunas recomendaciones al párroco para que no se siga deteriorando y que había pues que restaurarla, ¿no? Ahora, también vinieron por iniciativa propia, digamos, vinieron dos expertos de la Universidad de Ingeniería de la Facultad de Arquitectura. También hicieron una inspección, hicieron algunas recomendaciones y vinieron tres arquitectos de la Comisión Nacional de Patrimonio del Colegio de Arquitectos. También todos recomendaron lo mismo. Hay que restaurarlo, hay que retirar el techo, porque se ve claramente que el techo está totalmente deteriorado y hacer pues un trabajo de restauración, ¿no? El trabajo de restauración es un trabajo, digamos, de alta ingeniería y arquitectura, porque hay que ver en qué condiciones se encuentra el edificio para ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Aquí se habla mucho de que la iglesia está en ruinas, de que la iglesia se va a caer, de que la iglesia es de adobe y en cualquier momento colapsa. Todas las recomendaciones, digamos, de manera, bueno, superficial, pero atendiendo a que también los expertos que han venido son expertos y conocen de este tema, todos han recomendado una restauración, ¿no? Y si ya en los estudios que hay que hacer, hay que hacer un reforzamiento de muros, bueno, todo eso se abra, todo eso es parte de la restauración. Pero surgió por ahí una corriente de que quieren, aprovechando que el techo se ha caído, quieren demoler la iglesia y quieren construir una nueva, moderna, como dicen, ¿no? Que hay que cambiar, hay que evolucionar, que hay que emprender la modernidad y cosas parecidas, ¿no? Entonces, esa corriente, al parecer, es la que sostiene también el obispado. Porque yo, desde un primer momento, vi la intención del párroco de que había que restaurarlo. Pero todos conocemos cómo es el comportamiento, digamos, del obispo, ¿no? Es una persona bastante autoritaria y muchas veces toma decisiones, digamos, que no están de acuerdo con lo que se debería hacer, ¿no? Ejemplos tenemos, tenemos varios, ¿no? Pero ahora quiero referirme solamente a la iglesia. Entonces, como digo, los primeros trabajos eran enfocados hacia la restauración de la iglesia. Posteriormente, se cae el techo y el padre conforma un comité y el comité está integrado por gente que íntegramente quiere que se construya una nueva iglesia. No conozco en ese grupo gente que quiera la restauración. Es más, pienso que no entienden de qué se trata la restauración. Pero bueno, ellos dicen, la iglesia está en ruinas, hay que tumbarla, hay que hacer una nueva. Y para ello, o sea, ¿qué hacer para tumbarla? Hay que quitarle la condición de patrimonio cultural de la nación. Entonces, han enviado una documentación. El ministerio tiene también ese trámite porque ha habido casos en que no están los propietarios, qué sé yo, sobre todo de casonas, ¿no? Que no están los propietarios, no se sabe qué hacer, no se puede restaurar, la casa está en ruinas. Entonces, piden que se le desafece. O muchas veces también por intereses, ¿ah? También se ha dado casos de intereses económicos, que es más rentable para un inversionista tener un edificio de 10 pisos que una casona de 3 pisos, digamos, ¿no? Entonces, para ellos es más rentable y no les interesa el patrimonio y piden que se les afecte. Entonces, ese trámite es el que ha hecho la parroquia de Guaral, ¿no? Avalado por las principales autoridades, ¿no? Y eso, lamentablemente, así se ha dado, ¿no? En las misas, los curas invitaban a la población a que firmen, pero tampoco le daban la información precisa porque decían, bueno, queremos preparar el templo, ¿no? Aunque han habido, porque son varios los curas que han intervenido, han habido curas que decían, ¿no? Bueno, con su patrimonio no se puede hacer nada, así que tenemos que hacer algo nuevo, moderno y que quede para nuestros hijos y nietos. Bueno, eso es posible, ¿no? Es posible, yo particularmente tampoco me opongo a que haya una iglesia nueva, moderna y que dure el tiempo que tiene que durar, pero habiendo un patrimonio cultural en nuestra ciudad, no es posible que pidamos que lo demuelan para hacer otro nuevo. Cuando se puede hacer en otro sitio, en otro terreno, se puede hacer una iglesia nueva, moderna, ¿no? Y no atentar contra nuestra cultura, contra nuestra historia, ¿no? Para los que vivimos aquí, no solamente en la ciudad de Guaral, sino para la gente que frecuenta Guaral, para la gente en Chancay, para la gente de la sierra, la gente que frecuenta Guaral y que siempre la ha frecuentado y que es parte de nuestra vida cotidiana. La iglesia, pues, es parte de nuestra memoria colectiva y no podemos permitir que por, que se quiere tener algo moderno, se tumbe lo viejo y se construye algo nuevo, ¿no? Como digo, han pedido, han hecho ese pedido expreso al Ministerio de Cultura de 1070 años. Ante esta situación, sí, dime, ¿qué autoridades están apoyando que se demuela la iglesia de San Juan Bautista de Guaral y que se desafecte como patrimonio cultural de la nación? Bueno, este, ¿qué autoridades? El párroco fue el primero que solicitó, o sea, él presentó un expediente avalado por un profesional que supuestamente sustenta por qué se le debe quitar la condición de patrimonio. Cuando viene una funcionaria del Ministerio de Cultura, de acuerdo a declaraciones del párroco, porque en eso está grabado, el párroco dice que esta arquitecta le sugiere que avale su pedido con firmas. Entonces, es a raíz de ese pedido que hace supuestamente la arquitecta que se empiezan a pedir las firmas. Bueno, lo que dice el padre, ha sido avalado por más o menos 2.000 firmas, entre las que se encuentra la firma del comité, de los miembros del comité protento, además la firma del comisario de Guaral, que no lo conozco, no sé quién será, pero tengo entendido que no es de Guaral, entonces poco le puede interesar el patrimonio. O sea, si no te interesa el patrimonio, menos te va a interesar el del pueblo donde estás. O sea, que no es su pueblo, ¿no? El comisario de Guaral. Ha firmado, ha firmado, la hija alcaldesa Carmen Carballo, y ha firmado la señora Segunda Torres, que es una persona conocida, ¿no? Y, bueno, ella ha firmado en representación de los asegurados de Guaral y Moza Carballo en representación del comité de damas, que por lo menos yo he sido presidenta del comité de damas y sigo siendo socia y nunca se le consultó si estaba de acuerdo o no para firmar ese expediente. También ese expediente ha sido avalado por carta expresa de la alcaldesa de Guaral, y ha sido avalado con carta expresa del obispo de la diócesis de Guacho. Ahora, yo me pregunto, ¿el padre, el párroco, va a hacer una gestión, sin que el obispo lo sepa, que es la máxima autoridad aquí en la diócesis? ¿El obispo no ha querido intervenir directamente? Porque ya sabemos que tiene muchos anticuerpos aquí en Guaral, ¿no? Entonces, uno más creo que de repente podría ser la gota que colme el vaso, pero para mí ese pedido es directamente del obispo, pero él, yo no sé a quién quiere engañar, por lo menos a nosotros los que estamos interesados en que no se desacete la iglesia, no nos ha convencido que él mande una cartita diciendo avalado lo que dice el párroco de Guaral, ¿no? Entonces, el expediente original ha sido presentado en marzo. Estamos en agosto y todavía no sale la respuesta, aunque ya el documento ya está listo. Yo hoy día he llamado al ministerio y me dijeron que ya el documento ha sido elaborado y que falta la firma del director general de patrimonio, que por cierto no está. Entonces, esa demora no es, digamos, gratuita para nosotros. Yo en este trámite que estamos haciendo, que somos un grupo de guaralinos, que vivimos en Guaral, un grupo, y hay gente que vive en Lima también, y hay gente que vive en Guaral y que no siendo de Guaral están apoyando esta tarea que estamos haciendo. Pedimos apoyo a la congresista para poder llegar a niveles más altos, la congresista Andrade. Y ella nos atendió y consiguió una cita con la ministra y me parece que con muy buen criterio también invitó al párroco de Guaral para estar en esta reunión, para exponer cada uno su criterio, su sentir, su punto de vista, respecto a cada una de las posiciones. Eso se realizó en el mes de julio, los primeros días de julio. Y bueno, la ministra nos ofreció que para fines de julio iba a estar la respuesta, perdón, eso se realizó en julio, y la respuesta iba a estar a fines de julio. Lamentablemente hasta ahora no tenemos respuesta, pero creemos y estamos convencidos de que aquí hay un poder más grande que el poder de la parroquia, que el poder de la gente que queremos favorar, y que está por encima de eso, ¿no? O sea, hay una presión, tanto política como económica, porque entre restaurar un techo, el coro y parte del altar mayor, y demoler una edificación de esa magnitud, y volverla a construir, hay una diferencia en soles abismales, ¿no? Entonces, lamentablemente, no se conocen, no se manejan muy bien estos hilos del poder, pero sí tenemos evidencia de cómo es, ¿no? Entonces, el asunto es este, ¿no? En todo el país las cosas se manejan así. Ahora que están saliendo los audios, más o menos estamos comprobando cómo se maneja, por ejemplo, el poder judicial, la fiscalía, pero muchas veces también para incluir, ¿no?, en otros poderes. Bueno, la situación es esa. Hasta el momento el dictamen del Ministerio de Cultura ya está listo, pero todavía no sale, ¿no? Entonces, nosotros seguimos insistiendo y seguimos un poco haciendo conocer a la población porque en este trabajo nosotros presentamos, o sea, presentamos ese documento al Ministerio pidiéndole que no acepte el pedido de la parroquia, ¿no? O sea, que no acepte que sea desafectada la Iglesia en su condición de patrimonio. Y allí, a algo de cinco días, logramos conseguir 400 firmas, ¿no? Que no es poca cosa, obviamente es mucho menos de lo que presentaron los curas, pero 400 personas que están de acuerdo en que no se desafecte es considerable, ¿no? El problema, como digo, es la desinformación porque mucha gente nos ha dicho ¡Ah, yo firmé la parroquia! Pero la verdad no sabía que era para que la demuelan. Obviamente no le iban a decir, ¿no? Les han dicho ¡Firmen para que se arregle la Iglesia! Pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la espera. Ha habido pronunciamiento del Colegio de Arquitectos, ha habido pronunciamiento de la Facultad de Arquitectura de la UNI, ¿no? Pidiéndole al Ministerio que no desafecte en la Iglesia, ¿no? Y no sabemos, en realidad, qué respuesta va a salir porque si nos atenemos al aspecto técnico, no se debería aceptar la desafectación porque la Iglesia cuando fue declarada patrimonio no era tampoco la Iglesia original, ¿no? pero en las condiciones en las que se encontraba y por todo, toda la historia de nuestra ciudad le había que ser considerado porque la Iglesia San Juan Bautista es el único testimonio que tenemos de la Fundación Española del Pueblo de Guarán porque sobre los cimientos de la primera ermita que se construyó en 1551 se ha construido este templo y en realidad no sabemos qué cosas se pueden encontrar en sus cimientos, ¿no? En el subsuelo, como se acostumbra se acostumbraba antiguamente, ¿no? Que había en cementerios, que había una serie de edificaciones incluso, ¿no? Entonces, el valor patrimonial del edificio no es solamente o no es necesariamente por la calidad estilística, arquitectónica, ¿no? del edificio porque mucha gente dice, ¿no? Es que es fea, ¿no? No tiene nada especial, ¿no? Pero el valor que tiene, el valor cultural y el valor histórico es considerable, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos que se respete, ¿no? Claro, ¿no? Por eso, que es parte de nuestra memoria, ¿no? De nuestra identidad. Claro. Bueno, arquitecta, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido realmente muy interesante todos los datos que usted nos ha proporcionado. Vamos a ver cómo transcurren las próximas semanas con este caso y de ahí, pues, a ver si podemos salir con otra entrevista, ¿no? Para seguir informándole a la comunidad católica respecto a esta situación que tiene que ver con la Iglesia San Juan Bautista de Guaral y este propósito, ¿no? De desafectarlo como patrimonio cultural de la nación. Algo más que usted quiera decirle muy breve para nuestros oyentes. Mira, yo agradecer que en primer lugar la entreviste con mucho gusto y decir, o sea, yo quiero hacer hincapié que el tema de la Iglesia San Juan Bautista no solamente es un tema de la Iglesia, de los peligreses o de la comunidad católica. Este es un tema de identidad cultural, ¿no? Y hemos tenido el apoyo de mucha gente que no siendo católica reconoce que la Iglesia es parte de nuestra cultura, ¿no? Y que por ese motivo no debe ser demolida, ¿no? Guaral no sería lo mismo si ponen otra Iglesia, ¿no? Entonces, no estamos en contra de que haya una Iglesia moderna, repito. Hay muchos terrenos en los que se puede construir, pero nuestra identidad no puede ser maturada de esta manera, ¿no? Como te digo, no es un tema religioso, es un tema histórico y cultural. Claro, ¿no? Es importante hacer esa precisión para darle a conocer también esto a nuestros oyentes. Muchas gracias, arquitecta, por la entrevista. Estaremos dialogando en otra oportunidad. Gracias, Mila, muy amable. Un abrazo.